Nosotros vamos a hacerlos a domicilio, a domicilio para que pueda la gente estar más satisfecho porque para el cliente hacer cola en un laboratorio, hemos visto cuadras y cuadras y eso incomoda al cliente. Creo que eso nosotros vamos a hacerlo a domicilio, pero también las entregas serán oportunas en un tiempo de 24, máximo a 36 horas. Y creo que esas son las cualidades, la diferencia del resto de los laboratorios que estaremos al servicio de la ciudad de La Paz y del Alto.